No habrá un euro, un dólar, un peso, un colon, una lempira, que se pueda mover sin su conocimiento, sin su consentimiento y sin su seguimiento. Ya te he dicho que tu dinero no es tuyo, no es tuyo del todo. Esto no va de si vas a hacer algo bueno o malo con tu dinero, esto irá de si haces o no lo que ellos quieren con tu dinero. Es más, esto irá de robarte tu dinero. Klaus Schwab nos dijo en el gran reinicio del Foro Económico Mundial que estemos preparados para ese no poseerás nada y serás feliz. Bueno, pues ya no poseemos nada. Nuestros depósitos bancarios y acciones y bonos, en caso de que la institución depositaria tuviera problemas, en realidad pertenecen a los acreedores de la institución depositaria, no a nosotros. Todos los activos están agrupados y sirven como garantía, estén etiquetados como segregados o no. Puede que recuerdes que la última crisis financiera, en aquella crisis financiera nos dijeron que no habría más rescates, que en el futuro lo que habría serían rescates internos. Un rescate es cuando la creación de dinero del Banco Central rescata a las instituciones financieras con problemas más o menos. Un rescate interno es cuando se utilizan los activos de los depositantes para esos rescates. Paul Kretsch Roberts, un economista muy crítico con el modelo económico al que vamos, endeudado y en el que nadie ha podido votar cómo ejecutarlo, nos habla en algunos de sus artículos que la pérdida de derechos de propiedad sobre los activos financieros es un caso en todo el mundo occidental. La reescritura de los derechos de propiedad financiera parece ser obra de organismos reguladores, no de legisladores, que parecen no estar al tanto de eso que está sucediendo. Según el propio Kretsch, las autoridades reguladoras han realizado cambios legales de los que los participantes del mercado financiero no están al tanto, ni en Estados Unidos ni tan solo en Europa. Para entender todo lo que voy a explicarte hoy, tengo que aclarar algunos, digamos, conceptos que vamos a necesitar y que, según Kretsch, son fundamentales para defendernos en el futuro, ese futuro que viene y que él presagia. El primer concepto es titular de cuenta. Un titular de cuenta eres tú cuando tienes dinero o inversiones en un lugar específico que se encarga de guardar y administrar estos activos por ti. Esto puede incluir, no sé, cuentas personales, planes de pensiones, lo que sea. Este lugar donde guardas tu dinero o inversiones se conoce como proveedor de cuentas, se puede llamar también intermediario e incluso institución depositaria. Bien, titular de los derechos, que es otra cosa. Un titular de derechos es una forma más técnica y específica de definirte en términos de tus derechos sobre esos activos financieros que tienes guardados o invertidos en un proveedor de cuentas. Sin embargo, este término también implica que tus derechos pueden estar limitados o incluso subordinados a los derechos de otras personas o de otras entidades que la institución pudiera deberle dinero, como se les conoce como acreedores garantizados. Los acreedores garantizados son aquellos que han prestado dinero a la institución donde tú tienes tus activos, aquí puedes poner cualquier banco o entidad, pero con una condición especial. En caso de problemas, de problemas financieros, pues estos acreedores tienen el derecho a ser pagados primero con cualquier activo disponible de la propia institución, incluso antes que tú. Y ahora viene lo bueno, porque según Kreitz, hay un concepto que debemos de integrar en esta ecuación. Se denomina desposesión. La palabra desposesión se refiere al riesgo de perder acceso o control sobre tus activos financieros si esa institución donde están guardados se enfrenta a problemas financieros graves. Esto sucede porque, como titular de derechos, tus reclamaciones o derechos sobre tus activos están subordinados a los de los acreedores garantizados. Aquí aparecería también un concepto del que muchos creen que depende su estabilidad en caso de crisis, de crisis financiera, el conocido como fondo de garantía. Vayamos con esto porque tiene tela. La relación entre concepto de desposesión, que expliqué antes, y el fondo de garantía de los bancos en Europa, por ejemplo, aquí se llama fondo de garantía de depósitos, que garantiza hasta 100.000 euros, es muy relevante porque ambos conceptos están relacionados con la protección de tus activos en situaciones financieras de tipo adverso, pero funcionan de manera algo diferente, pero tienen relación. El fondo de garantía de depósitos es un mecanismo de seguridad que protege el dinero de los depositantes en bancos hasta un límite específico. En el caso de la Unión Europea es de 100.000 euros. Bien, su objetivo es ofrecer una red de seguridad en caso de que un banco falle, asegurando que los depositantes puedan recuperar una parte de ello, hasta el límite garantizado de sus depósitos. Este sistema busca proteger a los pequeños ahorradores y a mantener la confianza en el sistema financiero. Pero la desposesión ocurriría cuando tus derechos sobre tus activos están subordinados a los de otros, como los acreedores garantizados, en el caso de dificultades económicas, de quiebra, de fallida o de problemas en la institución donde se guardan tus activos. Por otro lado, el límite de 100.000 euros en el fondo de garantía pues implica que cualquier cantidad por encima de ese límite no está protegida y podría perderse si el banco, como te decía, quebrase. En este sentido, el fondo de garantía puede verse como una forma de desposesión porque limita la cantidad de tu dinero o del dinero que está protegido. Si tienes más de 100.000 euros en un solo banco, el exceso no está cubierto por el fondo de garantía, lo que significa que en caso de quiebra bancaria pues perderás gran parte de esos ahorros que excedan ese límite. Y esta, al fin y al cabo, es una forma a la europea de desposesión porque, aunque seas titular de esos fondos, parte de tu dinero no está garantizado contra el riesgo de quiebra del banco, lo que sería el derecho sobre él. Pero no es necesario que tu dinero se vea envuelto en este tremendo lío para que se produzca una desposesión. Porque la desposesión y la pérdida de valor de moneda, como euro o dólar, debido a la inflación y a la impresión continua de deuda están interconectadas en el contexto de cómo tus activos financieros pueden verse afectados por factores de tipo macroeconómico. Veamos cómo se relacionan estos conceptos. La desposesión también puede entenderse de una manera más amplia para incluir la erosión del valor real de tus activos debido a factores económicos. 1. Por la inflación. Cuando la inflación es alta, el poder adquisitivo de la moneda disminuye. Es decir, con la misma cantidad de dinero puedes comprar menos cosas. Si tus ahorros o inversiones están en forma de dinero, dinero líquido, en una cuenta bancaria, o, por ejemplo, en bonos que no ajustan su rendimiento a la tasa de la inflación, pues es evidente que el valor real de esos activos disminuye con el tiempo. Aquí la desposesión ocurriría porque, aunque nominalmente la cantidad de dinero que tienes pueda ser la misma, lo que puedes hacer con ese dinero se ha reducido. Como sabemos, el dólar y el euro cada vez valen menos y eso no va a dejar de pasar. Se van a cero. Te están desposeyendo de tu capital poco a poco y como nunca antes. 2. Con la impresión continua de deuda. También hay desposesión ahí. Los gobiernos financian sus déficits presupuestarios mediante la emisión de deuda. A veces esto se acompaña de una mayor impresión de dinero, aumento de la oferta monetaria, lo que puede llevar a la inflación también si la cantidad de bienes, como sabemos, y servicios en la economía pues no crece en la misma medida o velocidad. Este aumento de la oferta monetaria devalúa la moneda, lo que afecta nuevamente al valor real de tus ahorros y de tus activos denominados en esa moneda. Pues bien, el impacto directo de la inflación y la impresión continua de deuda sobre tus activos financieros es una forma clarísima de desposesión económica, donde no pierdes los activos, pero sí pierdes parte del valor o capacidad para cumplir con tus necesidades futuras. Y aunque técnicamente sigues siendo el propietario de los mismos euros o de los mismos dólares, pues estos euros o estos dólares son menos capaces de cubrir tus gastos y tus necesidades de antes. El verdadero motor que está agitando el mundo, el mundo económico, no son las guerras, ni nada similar. Es la inflación. De ahí que mucha gente hable de crecimiento económico cuando en realidad no lo es. De hecho, un aumento en los precios de la energía, como el petróleo, a veces se percibe como un signo de recuperación económica. Pero se trata en realidad de una ilusión, de un decorado, un espejismo que estimula la inflación. Más dinero circulando no equivale a un fortalecimiento real de la economía. Eso otro día te lo explico, os lo explico. Estamos asistiendo a un hundimiento económico, aunque nos intenten convencer de lo contrario. Y por eso solo se refieren a los valores nominales y nunca hablan del valor de mercado. Escucha, léelo. Hace unos días, David Bataglia explicaba de un modo excepcional en un vídeo algo parecido. Él explicaba cómo funciona el intrincado mundo de las finanzas y lo centraba en un incidente que particularmente preocupó a Jerome Powell en 2019. Se le denominó la crisis de los repos. En un repo llamado así a un acuerdo de recompra, un participante del mercado vende valores gubernamentales u otros activos financieros a otra parte con el acuerdo de recomprar esos mismos activos, pero ahora en una fecha futura y a un precio que preacordaron previamente. Pues bien, en el mercado de repos, los bancos se prestan dinero entre sí de un día para otro para asegurarse cumplir con las regulaciones de liquidez que se les exigen, que exigen mantener en un mínimo de efectivo. Y en 2019 se vio como esas tasas de interés para esos préstamos nocturnos, que es cuando se producen, se dispararon inesperadamente hasta un 10%, lo que indicaba claramente que algo estaba fallando en el sistema financiero. Para que se entienda, imagina que tienes una bicicleta que no usas todos los días. Un vecino necesita una bicicleta para ir al trabajo por una semana porque la suya está en reparación. Le ofreces alquilarle tu bicicleta por esa semana y a cambio de una pequeña suma de dinero. Pues bueno, además, acordáis que al final de la semana él te devolverá la bicicleta y tú le devolverás una parte del dinero, dejando un pequeño monto como pago por alquiler. En ese escenario, la bicicleta es como los valores gubernamentales o los activos financieros en un acuerdo de recompra, los repos. Tú eres como el banco que presta los valores, la bicicleta, y tu vecino es como otro banco o otra entidad financiera que los toma prestados pagando un depósito, el alquiler inicial. Al finalizar el plazo acordado, tu vecino te devuelve la bicicleta y recupera parte de su dinero, similar a cómo funciona un repo. Los valores son recomprados y una tasa de interés, que es ese pequeño monto que se queda contigo, se aplica por el préstamo a corto plazo. Este sistema ayudaría y ayuda realmente a manejar la liquidez y asegura que todos tengan acceso a los recursos que necesitan temporalmente, como en este caso, tu vecino con la bicicleta. Pero aquí viene el problema. Imagina que tu vecino te devuelve la bicicleta dañada, rota. Esto representa un problema similar a lo que ocurre en un mercado de repos cuando una parte no puede cumplir con su obligación de recomprar los valores. Esto lleva a pérdidas financieras para el prestamista, en este caso, tú, en el caso de la bicicleta, y potencialmente desestabiliza la confianza y la operatividad en el sistema. No le vas a alquilar ninguna más. En el mercado financiero, una falla de repos causa preocupaciones en la liquidez, en la solvencia y además afecta negativamente a todo el sistema financiero similar a como tendrías tú una disputa por el problema de la bicicleta entre la relación que tuvieras con tu vecino y la disposición incluso a otros vecinos a participar en acuerdos similares en el futuro. Digamos que la metáfora nos sirve. ¿Entiendes ahora por qué el sistema en el que se aguanta todo depende tanto de que la bicicleta no se nos dañe, que no la devuelvan bien, que todo parezca que crece o vale más, cuando en realidad todo eso es por culpa de la inflación? ¿Por qué es tan importante eso? Pues el mundo no crece. El mundo se endeuda. Volvamos al problema que explicaba David Bataglia y que definía en ese vídeo. Resulta que una vez se agotan los fondos actuales y no faltan demasiados años, el Tesoro de Estados Unidos va a necesitar uno o dos trillones de dólares cada tres meses aproximadamente para financiarse. Una cifra que es absolutamente loca. Actualmente el costo para financiar esa deuda ya es el doble del gasto militar de Estados Unidos, que por cierto no es poco ni tampoco deja de subir. Está por ver si las políticas financieras del Banco Central Europeo y el gasto que ya tiene la Unión Europea van en el mismo sentido. Aquí tenemos neologismos que evitan que pensemos tan dramáticamente. Recuerda que le llaman herramientas de solución de problemas al sistema, aquello que siempre se llamó inyectar liquidez, imprimir moneda. Es decir, más deuda. Cuanto más licuado está algo, menos pesa, menos vale. Por lo tanto, una vez que se agote ese dinero, no va a haber efectivo disponible para financiar el déficit gubernamental estadounidense ni tampoco en algún momento pasará en Europa. Porque en Europa vamos con un elemento contrario más, que no fabricamos nada que nos permita crecer. Allí en Estados Unidos por lo menos tienen un plan industrial, en China tienen otro. Pero aquí, aquí nada. ¿En qué modelo se apoya el plan de crecimiento europeo? ¿En regular? Pero el problema son los dueños de tu dinero. Como resultado de los cambios regulatorios que se han ido ejecutando y que parecen haber sido realizados por autoridades financieras en lugar de por legisladores votados por la gente, los individuos ya no tenemos derechos sobre la propiedad de nuestros valores. Los propietarios ahora tienen derechos de titularidad, lo que significa que tienen derechos proporcionales a los valores que queden en la institución depositaria después de que se cumplan los reclamos de los acreedores. Esos acreedores garantizados que te decía antes. En realidad, tus valores y tus depósitos bancarios ya no son reconocidos como tu propiedad personal si la institución depositaria, el banco, o por ejemplo Credit Suisse, tuvieran problemas financieros. La deuda y tu propiedad está grabada como garantía para los acreedores garantizados que son los propietarios de hecho. Aparentemente, y aquí viene lo bueno, esto fue hecho por autoridades reguladoras como sustento para el complejo de derivados, que por cierto, es bastante más grande que el propio PIB mundial. O tal vez la exposición a derivados sirvió como excusa para establecer eso que nos comentan sobre el gran reseteo, el gran reinicio, para que no poseamos nada. De hecho, los bancos individuales, entre los más grandes del mundo, tienen una exposición a esos derivados que equivale al PIB mundial. Podrías preguntarte por qué las autoridades reguladoras permiten que ocurra todo esto. ¿Por qué lo permitieron? ¿Por qué permiten algo tan peligroso e irresponsable? Pues porque tus valores sirven como garantía para los acreedores de las instituciones depositarias. Tu derecho a tu propiedad termina en el momento en el que la institución depositaria tenga problemas financieros. El problema fundamental es que aquí nadie está atendiendo el monumental robo que se está produciendo y que no tiene freno. Todo el mundo cree que esto se va a ir ajustando y que la inflación se moderará y tal y tal. Pero pasan dos cosas. La inflación oficial no es real y además es agregada. Se suma. Se suma una subida con otra. De ahí que como nadie está pensando en cómo reducir la deuda gigantesca en la que estamos sentados y que un día nos puede explotar cada vez tenemos menos aunque creamos que tenemos más. Técnicamente nos estamos enfrentando y esto es así a la peor crisis financiera posible. La de la deuda. Con más deuda. Sin embargo, todo lo que se está llevando a cabo todo lo que están diseñando en este mundo ahora mismo esa gente está pensado para que nada reviente de un modo irremediable. Y la herramienta que han diseñado y que nos inocularán adecuadamente es el dinero digital. Las monedas emitidas por los bancos centrales dejará en manos del poder político y de sus propietarios el control total del sistema económico. Total. No habrá un euro, un dólar, un peso, un colon, una lempira que se pueda mover sin su conocimiento, sin su consentimiento y sin su seguimiento. Ya te he dicho que tu dinero no es tuyo. No es tuyo del todo. Esto no va de si vas a hacer algo bueno o malo con tu dinero. Esto irá de si haces o no lo que ellos quieren con tu dinero. Es más, esto irá de robarte tu dinero. Una cosa es que no sea tuyo. Eso incluso podría ser discutible. El problema es que el control del mismo, como ahora pasa a un nivel relativamente menor, será absoluto. La desposesión de tus activos no se realizará por medio de una quiebra o de un embargo. Ni tan siquiera te requisarán tu capital. No será preciso. Las herramientas para que lo que tú crees tener valga lo que a ellos les convenga ya están casi listas. Ahora te voy a decir cómo estoy tomando posiciones yo mismo. Porque de todo se puede escapar. Por lo menos un poquito. Cada vez creo menos en líderes y en movimientos. Creo que hay mucha batalla de salón y golpe de tuit. Los que recibimos hostias por todas partes, algunas realmente nos ocupan, ¿cómo te diría? Mucho tiempo, dinero, energía, desgastan, erosionan el patrimonio y también no te permiten estar tranquilo y por eso duramos lo que duramos. Pero de ahí a que mi recomendación no sea montar partidos, grupos, sectas... Eso no. Es claro. Porque esto va de que cada uno mire por sí mismo y por los suyos. Ante esta realidad, no es momento de acciones violentas, lanzar piedras, antorchas, quemarlo todo, sino de entender cómo el dinero creado de la nada va perdiendo valor. La verdadera ventaja radica en poseer activos que requieran esfuerzo significativo para ser producidos y que sean escasos. Al invertir en estos activos, se puede uno beneficiar de las disfunciones del sistema actual, ya que cambiar la mentalidad de la mayoría, que frecuentemente muestra bastante desinterés, es una tarea realmente muy compleja. Si se produce mejor, pero con que unos cuantos lo entiendan, yo creo que es suficiente. Salvar una sola persona merece la pena. Si son dos, oye, mejor. Pero no podrá ser todo el mundo. Cada uno sabe lo que tiene y cómo lo quiere mover. Esto va del momento en el que vivimos y esperar a que se pueda observar el paisaje completo en el tiempo. ¿El mundo siempre ha ido a mejor? Siempre. No lo dudes. Si piensas de qué moría la gente hace 100 años, o lo poco que se leía, la poca información que se disponía, o lo fácil que era controlar a esa gente, pues piensa en el mundo actual y en sus comodidades. Sin embargo, mientras se producen las revoluciones, es cierto, no vemos que nada mejore, sino todo lo contrario. Vemos el dolor del parto, vemos a esos agentes, a esos dueños que quieren que todo sea de otro modo. Pero ese parto se está produciendo. Lo que no sirve es quejarse y ya está. Cierto. Ni tampoco esconderse detrás de un grupo, ni de los que ponen la cara. Esto va de que todos vivan su propia revolución. No hubo ninguna revolución colectiva, sin millones de revoluciones de tipo íntimo. Esa es la que toca ahora. La personal. Más tarde, ya veremos, en la suma de todas esas, igual se produce otra mayor, que nos vuelva a entregar una perspectiva más objetiva de un mundo mejor. No vamos a poder evitar la llegada de las monedas digitales, pero sí puedes protegerte contra ellas. No vamos a evitar la censura, pero sí puedes ser crítico con lo que leas. No vamos a poder evitar el reconocimiento facial, pero sí puedes reducirlo a la mínima expresión. No cambiaremos las leyes, pero sí podemos hackearlas. Hay que prepararse, y es posible. Lo único que podemos hacer, en grupo, es avisar, despertar a otros. Pero el sistema es muy eficiente con los grupos, pero es menos capaz con los individuos. Ser un rebaño no es bueno, y ser un héroe tampoco. Un héroe es alguien que no escapó a tiempo. La inflación volverá, y entonces lo que no hayas hecho ahora, no podrás hacerlo. Agruparse no va a evitar que te empobrezcas. Tomar conciencia de lo que está pasando y sobre lo que estamos sentados, sí.